Hola a todos mis queridos paleontólogos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Jurassic World Fallen Kingdom, película del año 2018 dirigida por Juan Antonio Bayona en la cual supuso un cambio experimental en la saga de Parque Jurásico, ya que esta película se arriesga a tomar caminos que la saga nunca antes había tomado. No es que la película al final sea estrictamente muy buena, aunque bueno en este vídeo no estamos por hablar de la calidad félmica de Jurassic World Fallen Kingdom, al fin y al cabo se depende de la perspectiva de cada quien, sino que como sabremos Jurassic World Fallen Kingdom junto a Jurassic Park 3 es muy posiblemente la película de la saga con más cambios durante la preproducción y producción de la misma. Y es que en este canal ya hemos comentado en numerosos vídeos las diferentes escenas eliminadas, escenas alternativas o incluso dinosaurios descartados que casi aparecen en la película. Y en este vídeo hablaremos de otro dinosaurio que casi aparece en Jurassic World Fallen Kingdom, un dinosaurio que en cierta parte si aparece en la película pero no como podríamos imaginarnos. Pero ¿cuál es este dinosaurio? Quédate a ver este vídeo para conocer la respuesta. Así que bueno sin nada más que comentar y aclarar ponte cómodo, coge una bolsa de palmitas y disfruta de este vídeo del dinosaurio eliminado de Jurassic World Fallen Kingdom que tú no conocías. Como sabremos Jurassic World Fallen Kingdom se desarrolla 3 años después de la destrucción del parque temático de Jurassic World a manos del dinosaurio híbrido albino conocido como Indominus Rex. Después de estos eventos catastróficos, los dinosaurios de la isla nublar quedaron completamente libres. Y durante estos 3 años, el volcán de la isla nublar conocido como Montesivo estaba adquiriendo una actividad volcánica que indicaba que el volcán en cualquier momento podría entrar en erupción, poniendo en peligro la vida de todos los dinosaurios y criaturas prehistóricas de la isla. Y como recordaremos, la página de Dinosaur Protection Group nos indicaba que numerosas especies de dinosaurios de la isla nublar se estaban extinguiendo, tales como el Estiracosaurus, Coritosaurus, Ceratosaurus o Spinosaurus, por nombrar unas pocas especies. Y al parecer, las muertes de estos muchos dinosaurios eran debido a diferentes enfermedades e infecciones que afectaban a los dinosaurios provocando sus muertes. Es muy posible que estas enfermedades que mataron a numerosos dinosaurios de la isla nublar sean las mismas enfermedades que tenemos en el videojuego de Jurassic World Evolution y que afectan a los dinosaurios de nuestros parques. Y la razón por la que muy posiblemente muchos de estos dinosaurios perecieron por estas enfermedades e infecciones, sea porque no contaban con los cuidados veterinarios del parque temático de Jurassic World. Y esto se nos demostró en varios avances de Jurassic World Fallen Kingdom, donde podíamos apreciar esqueletos y restos de dinosaurios muertos en diferentes partes de la isla. Por ejemplo, no podemos olvidarnos el esqueleto de un dinosaurio anquilosaurido que se encontraba en una llanura de la isla y que pudimos ver en varios trailers y avances de la película. Y tampoco podemos olvidarnos de algunas fotografías del set de grabación de Jurassic World Fallen Kingdom, donde podíamos ver maquetas a tamaño real de dinosaurios muertos en descomposición que se iban a utilizar para aparecer en la película. Y si bien algunos aparecieron, otros tantos no lo hicieron, ya que tenemos por ejemplo el esqueleto de lo que parece ser un Brachiosaurus o incluso el cadáver de un gigantesco Stegosaurus, así como otros restos de animales muertos en toda la isla nublar. Aunque en el montaje final del largometraje se eliminaron casi todas las escenas en las que aparecían estos cadáveres, pero todo esto que tiene que ver con el dinosaurio que no apareció en Jurassic World Fallen Kingdom. Pues bien, este dinosaurio misterioso es uno de los tantos cadáveres que podemos apreciar en la película del año 2018, pero hablemos ya más apropiadamente del dinosaurio. El dinosaurio eliminado de Jurassic World Fallen Kingdom es el Teratofoneus, un dinosaurio terópodo carnívoro perteneciendo a la familia de los tiranosauridos que habitó a finales del periodo Cretácico en Norteamérica, hace unos 75 millones de años, y se especula que este dinosaurio carnívoro poseía una longitud de 6 metros, una altura de casi 2 metros y un peso de unos 667 kilogramos. El Teratofoneus es un dinosaurio que en cuanto a aspecto y tamaño se parece bastante al Albertosaurus, otro dinosaurio tiranosaurido con el que el Teratofoneus convivía en su tiempo. Pero por supuesto el Teratofoneus es un dinosaurio mucho menos popular y conocido que el Albertosaurus, debido a que el Teratofoneus, fue nombrado en el año 2011. Y personalmente me sorprende bastante como Jurassic World Fallen Kingdom iba a incluir a este dinosaurio tan poco conocido, ya que por lo general la saga de Jurassic Park se decanta por dinosaurios más populares y más conocidos. Así que repito que me sorprende bastante que el Teratofoneus estuviese planeado originalmente para aparecer en la segunda película de Jurassic World. Como ya hemos mencionado anteriormente, el Teratofoneus era uno de los tantos dinosaurios de los cuales íbamos a ver sus restos en descomposición en la película, aunque al final la maqueta que se creó para el cadáver del Teratofoneus apenas fue utilizada, ya que este dinosaurio carnívoro sí que aparece en Jurassic World Fallen Kingdom, aunque entre muchas comillas. Pero la cuestión es que durante unos pocos segundos, antes de que Owen, Claire y el resto del equipo entren en un búnker para poder rastrear a Blue. Pues bien, durante esta pequeña escena podemos ver al lado de Owen Grady el cadáver de nada más y nada menos que el Teratofoneus, aunque éste apenas se puede apreciar e identificar. Esto nos confirmaría que el Teratofoneus era uno de los tantos dinosaurios que formaban parte de la fauna del parque temático de Jurassic World. Aunque a este dinosaurio no lo vimos en la primera película de Jurassic World del año 2015 y tampoco lo vimos en la secuela, exceptuando por supuesto el cadáver que vemos durante unos pocos segundos en la película. Quién sabe, puede que el Teratofoneus sea el misterioso dinosaurio que habitaba el recinto 10 de Jurassic World. Aunque bueno, este último no es más que pura especulación y es muy posible que no sea así. Aunque la aparición del Teratofoneus en Jurassic World Fallen Kingdom no se limita únicamente a la aparición del cadáver por unos pocos segundos, ya que durante la escena de la visita de Claire a la mansión de Lothgood podemos aparecer en la sala de los fósiles el esqueleto de un dinosaurio carnívoro que se trata del Teratofoneus, lo que nos demuestra que este curioso dinosaurio carnívoro posee más importancia en la película de la que podríamos imaginarnos en un principio. Quién sabe, puede que todos los fósiles y maquetas de los dinosaurios de la mansión de Lothgood sean recreaciones de dinosaurios clonados por Ingen o por Masarani Global. Pero volviendo al cadáver del Teratofoneus, que apenas se utiliza en la película, podemos apreciar como este dinosaurio es una piel escamosa de color grisáceo, con unos largos y gruesos dientes afilados muy similares a los del T-Rex. Y también vemos como este dinosaurio posee la lengua de un color azul oscuro, muy similar a la lengua del Alosaurus, dinosaurio carnívoro que también tuvo su primera aparición en la película de Jurassic World Fallen Kingdom. Luego tenemos esta otra imagen del cadáver del Teratofoneus, pero podemos apreciar ciertas diferencias entre esta imagen y la anterior, ya que vemos como en esta fotografía el Teratofoneus muerto sigue teniendo una piel escamosa, pero en este caso con colores negros y marrones, así como poseer la lengua con un tono más rosado, pareciéndose a la lengua de otros dinosaurios carnívoros como el T-Rex. Así que es posible que la primera imagen del cadáver del Teratofoneus nos muestre el cuerpo del dinosaurio de un color grisáceo en la lengua azulada debido a la descomposición. Aunque también es posible que estas diferencias de color entre las dos imágenes del cadáver del Teratofoneus no sea por la descomposición del cuerpo, sino por el diformismo sexual, ya que es muy posible que alguno de los dos sea un macho y por eso ambos dinosaurios, a pesar de pertenecer a la misma especie, poseen colores diferentes en las escamas y en la lengua. Aunque también cabe la posibilidad de que ambos sean hembras y simplemente pues haya diferentes patrones de colores en una misma especie, algo que se ha visto recientemente en la serie de Jurassic World and Criticius de Netflix, en la cual tenemos especies conocidas como el Stegosaurus o el Xenoceratops, pero vemos en la serie diferentes patrones de color para estos mismos dinosaurios. Luego tenemos en estas mismas fotografías del cadáver del Teratofoneus una hoja con lo que parece ser bocetos y concept art de cómo se vería el Teratofoneus en la película. Aunque si nos fijamos bien en esta imagen, podemos apreciar cómo el supuesto concept art de Teratofoneus es bastante similar por no decir idéntico al concept art del Alosaurus de Jurassic World Fallen Kingdom. Así que puede que esta imagen no sea el concept art de cómo se vería el Teratofoneus en vida en la película de Jurassic World el Reino Caído y que simplemente pues sea eso, el concept art del Alosaurus. Pero la cosa no termina aquí, ya que tenemos varios vídeos oficiales de Jurassic World Fallen Kingdom donde tenemos un CGI de animaciones bastante básicas y tempranas de la escena de la estampida de dinosaurios escapando de la erupción volcánica del monte Sibo. Y en estas pruebas iniciales del CGI podemos ver entre todos los dinosaurios a nada más y a nada menos que a un Teratofoneus escapando del volcán junto al resto de dinosaurios. Y podemos ver en estas animaciones cómo el diseño del Teratofoneus es de un color verdoso con manchas verdes de un color más oscuro y unas pequeñas crestas en la cabeza de color rojo. Un diseño bastante diferente a los diseños de Teratofoneus de las diferentes imágenes de la maqueta del cadáver de este dinosaurio y que como recordemos sí logró aparecer en Jurassic World Fallen Kingdom. Pero también podemos ver durante esta secuencia cómo el Teratofoneus reemplaza a la Alosaurus que vimos durante la estampida en el montaje final de la segunda película de Jurassic World. Ya que vemos cómo un Teratofoneus se acerca a la girosfera en la que se encuentran Claire y Franklin y vemos cómo este Teratofoneus empieza a observar muy de cerca a nuestros protagonistas humanos dentro de la girosfera. Y de repente una roca volcánica impacta contra el suelo acabando con la vida del dinosaurio carnívoro. De la misma forma que pasó con el Alosaurus en Jurassic World Fallen Kingdom. Aunque también en esta misma secuencia con el CGI temprano podemos ver cómo otro Teratofoneus se cae por el acantilado junto a otros dinosaurios mientras escapan de la erupción volcánica. Así que como conclusión final podemos decir que el Teratofoneus es un dinosaurio que se tuvo muy en cuenta para aparecer en Jurassic World Fallen Kingdom. Y posiblemente este haya sido eliminado porque ya había demasiados dinosaurios en la película. Ya que el Teratofoneus no hubiera sido el único dinosaurio nuevo en esta película de Jurassic World como el Alosaurus, el Baryonyx o el Carnotaurus. Así que es muy posible que no hubiera espacio como para incluir al Teratofoneus en la película. Pero bueno mis queridos parentólogos, este vendría a ser el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. No olvidéis dejarme abajo en los comentarios qué opináis del Teratofoneus y si os hubiera gustado verlo en Jurassic World Fallen Kingdom. Déjamelo todo abajo en los comentarios. Por supuesto no olvidéis suscribiros al canal y dejar vuestro pulgar arriba a este vídeo ya que eso me ayudaría bastante a crecer. Y mucho menos que no se os olvide seguirme por mis redes sociales como Twitter o Instagram. Ni tampoco por Twitch donde subo directos y streams jugando a juegos de dinosaurios y charlando sobre estas bestias prehistóricas. Así que bueno nos vemos en el próximo vídeo.